Hola Adriana. Hola Roberto. ¿Cómo estás tú? Muy bien, feliz de que me hayas invitado a tu programa. Y yo sumamente contento de que estés aquí porque vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Sí, bueno, aquí estoy. Que muchas personas a veces no tienen idea que puedes optar por una segunda nacionalidad. Correcto. A veces te dicen, mira, no, lo que pasa es que mi abuelo, mi bisabuelo y a eso te has dedicado tú, ¿no? Sí, me gusta dar este tipo de contenidos a personas que no tienen ni idea de sus ancestros y saben que pueden optar por una segunda nacionalidad, sobre todo en estos tiempos que Europa ha abierto tanto a la migración y tiene muchos beneficios tener una segunda nacionalidad. Así es, y además de eso, el mundo cada vez es más pequeño. Uno recordaba la época cuando te echaban los cuentos de nuestros padres, nuestros abuelos, salir de viaje que era de verdad un viaje como a la luna. Correcto. Mientras que ahorita tú ves la cantidad de ofertas que hay de, mira, de un país, otro país, además de que uno ve un programa y se me gustaría conocer ese lugar. Sí. Y puedes tener la oportunidad de conocerlo e incluso vivir allá. Sí, es así. De muchas maneras. Yo tengo aquí una presentacióncita de tus servicios profesionales en el área de migración, preparación de lo que es el expediente, seguimiento. Háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, nosotros tenemos una firma, Isaguirre Luján Asociados, que a la vez, bueno, tenemos nuestras redes iguales, www.otranacionalidad.com. ¿Qué hacemos nosotros como abogados de derecho internacional, civil, migratorio? Por supuesto, trabajamos todo de manera multidisciplinaria, con una cantidad de materias que conllevan y están unidas a todo lo migratorio. Trabajamos con los consulados de cualquier país. Desde cualquier país del mundo tenemos solicitudes, procesos que seguimos y, por supuesto, esto deriva en visas de corta y larga duración. Estas residencias que pueden venir por una cantidad de conceptos como matrimonio, trabajo, hoy en día nómadas digitales, que está muy en boga, obviamente, por todo lo que vino después de la pandemia y, más allá de eso, lo que son las inversiones, las visas de trabajo, las visas no lucrativas, las visas electivas, las visas de artista y, por supuesto, inversiones. Vamos a poner el ejemplo. Sí. Imagínate que yo no soy el que está sentado aquí. Sí. Como si me despeinara y me pudiera cambiar y soy una señora viuda de un señor italiano, portugués, español, que tiene sus dos hijos, danos más o menos un paseo. ¿Qué pasa con el matrimonio, la viude, si son hijos mayores, menores? Y aquí yo voy a ir pasando una de las láminas que tú nos has traído, por ejemplo, la de los casos de los países que tenemos aquí. Sí. Bueno, nosotros trabajamos con Italia, España y Portugal. Generalmente estos tres países se parecen mucho en todo lo que viene siendo la parte migratoria, con diferencias de cuantías, algunos requisitos, pero en general cualquier nieto, hijo de persona que haya migrado a otro país, que haya emigrado en tiempos de guerra, conflictos políticos y haya una descendencia en cualquier país de Latinoamérica puede optar por una nacionalidad. Hoy en día está, por supuesto, vigente la ley de memoria democrática que se promulgó en el año 2022 y está vigente hasta el 2025, enero del 2025 fue prorrogada. Todo nacional que tenga un ancestro en España, nacido en España, y tenga una vinculación en segunda generación, es decir, nieto o hijo, puede optar, por supuesto, por la nacionalidad española por vía de ley de memoria democrática. Toda persona que demuestre que es hijo de una madre que salió antes del 1956 de España, pero se casó con un extranjero, vamos a decir, es el segundo precepto de esta ley, también puede tener la nacionalidad, porque lamentablemente en esos tiempos era un poco machista el derecho, o sea, el Estado como tal, y siempre recurrían a que el hombre era el que daba la descendencia en cuanto a la nacionalidad. Es decir, que una mujer que se casaba con un extranjero, una española, que se casaba con un extranjero, los hijos no tenían ese derecho. A través de esta ley ya lo pueden obtener, incluso siendo mayores de edad. Más allá del tema de cada uno de los países, ¿qué pudiera ser distintivo de ellos? O sea, no lo común, sino lo distintivo, porque a lo mejor tú vas a tener una persona que pueda optar por la española y la italiana, entonces, ¿por qué optar por una o no otra? ¿Cuál serían, digamos, las ventajas de esa escogencia? Italia. Italia no tiene límite generacional. Es una súper distinción, porque España sí, y Portugal también, y por supuesto Francia, y todo lo que tiene que ver con el resto de la Unión Europea. Italia todavía tiene el derecho del iuris sanguinis. Significa que, ilimitadamente, si conseguimos un ancestro base en nuestra familia, en nuestro árbol genealógico, podemos optar por la ciudadanía, por el proceso judicial, si existe una mujer. O sea, es decir, la mujer... Háblanos de eso del judicial. ¿Por qué judicial y por qué no consular directamente? Consular, consular, límite generacional no existe si es en línea descendiente, o sea, perdón, ascendiente de hombres. Consular, en el país de origen del solicitante, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, donde sea. Esa solicitud se puede hacer siempre y cuando la línea completa sea de hombres, mujeres no. La mujer tenía una distinción negativa, por ser un estado machista, en donde si existía a partir de 1948 hacia abajo, 1947, 46, 45, no tenía la opción de permitirle esa descendencia de ciudadanía a sus hijos, nietos, tataranietos. Hay varias cosas que mencionaste que me prendieron así como una listica, ¿no? Sí. Una de ellas. Internet hace que nos vean desde cualquier parte del mundo. Sí. Significa que aquí nos están viendo de Caracas, porque estamos ahorita en Caracas, pero nos pueden estar viendo en México, en Chile, en Argentina, en cualquier otro lugar. Esos servicios profesionales que tú prestas no están circunscritos nada más a Venezuela. No están anclados al país, no están anclados a Caracas, a Venezuela. Yo puedo guiar a cualquier solicitante en cualquier lugar del mundo. Yo tengo clientes en Indonesia, por ejemplo, en México, en Brasil. Solamente yo los voy guiando con el proceso. Todos los procesos hoy en día en Europa son telemáticos, son digitalizados. Incluso las partidas son digitalizadas. Es decir, si una persona me solicita, porque tiene los datos de su ancestro y solicita un acta de nacimiento, matrimonio de función, yo se la puedo conseguir a través del registro central único en España, igual que en Italia, igual que en Portugal y toda la Unión Europea, por supuesto se lo puedo conseguir digitalizado. Perfecto. Y el otro elemento era, son hijos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, porque vemos que va a haber una realidad jurídica en España, o en Italia o en Portugal, y la de los distintos lugares donde esta persona haya sido concebida, nació, etcétera. Por ejemplo, a lo mejor, según Estado X, para no dar un nombre, que no reconoce, una aberración, pero no reconoce los derechos de los hijos fuera del matrimonio. Es que son hijos legítimos, todo hijo reconocido. Claro, pero por otro lado, tú vas a tener una gestión a qué hacer dentro de ese país interno. Ok, Venezuela, Colombia, Argentina, desde donde nos estén viendo. Sí. Eso sí lo lleva un personal, unos servicios, o también tú los contactas porque los tienes también, has trabajado en varios lugares. Claro, yo tengo los partnership, yo trabajo con estos tres países porque tengo alianzas, contratos muy definidos con ellos de todo lo que es la prestación de servicio migratorio, en todas las áreas. Ok, pero volviendo a tu pregunta, un hijo legítimo es un hijo reconocido. No importa si es habido dentro o fuera del matrimonio. Lo importante es que su partida de nacimiento, su acta literal, o sea, de nacimiento, aparezca el apellido del padre para poder demostrar la filiación. Excelente, excelente. De esos casos interesantes, por supuesto, salvando las privacidades, la privacidad de la persona, pero qué temas pudieras tú decirles, mira, qué interesante estuvo este o aquello, porque a lo mejor cuando uno ve este tipo de programas, tú dices, mira, me identifico con esto que pasó, o resulta que mi papá se fue de la casa y se divorció y más nunca tuvo este contacto con nosotros, o se fueron unos hermanos primero y otros no les han salido. ¿Qué temas, digamos, del día a día, si de la casuística pudieras compartir? El día a día son los miedos de algunos solicitantes hijos que me preguntan. Nunca le hablé a mi padre, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño, no sé por dónde empezar. Tengo miedo que él descubra que estoy solicitando una nacionalidad. Totalmente falso, nunca se va a enterar. Nadie le va a pedir permiso a ese padre para que otorgue una nacionalidad porque es un derecho concebido. Eso es una. Otra es, muchas personas me dicen, no soy hijo reconocido, pero hay un juicio entre mis hermanos y vamos a tener este tipo de resultado a favor. ¿Puedo? Bueno, claro que puede, pero siempre apegado a ley, o sea, lo que viene siendo esa sentencia final es importante tenerla para poder demostrar la filiación. Siempre tenemos que demostrar una filiación limpia. Cuando hablo de una filiación limpia, sea un fallecido el que está otorgando este tipo de descendencia en nacionalidad, por supuesto tenemos que demostrar nacimiento, matrimonio y defunción, que todo coincida, que los apellidos no tengan errores. Si hay errores, tú sabes que tenemos que hacer una rectificación de partida. Es algo colateral a la solicitud, pero también lo realizamos aquí. Claro. Hemos estado tratando casi que en un noventa y nueve por ciento los casos de descendencia. ¿Cómo queda el de los matrimonios y es extensible a la unión de estado de derecho, las uniones de hecho, como los concubinatos? No, no, no. Matrimonio sí, siempre. Matrimonio siempre. Italia, sobre todo, es muy conservador. Italia no permite una unión de hecho, ni siquiera para otorgar una residencia. Ok. O sea, imagínate. España sí, es mucho más flexible, Portugal no. Entonces, aquí tienen las diferencias entre estos tres países. Es decir que, y eso lo vemos muy a menudo, personas que aquí pueden optar por una, dos, o hasta tres, o más. Esos son los elementos que tú se los vas a poner así, mira, estas son las ventajas, estas son las ventajas. Nada más el tema de las traducciones, ya es un. Es largo, muy largo, sí, sí. Yo tuve la oportunidad, en el caso mío, pero fue en otras épocas, la, la retaíla de, de actas y actas. Sí, sí, me pasó. Las traducciones ha sido. Pasó. ¿Y qué otros estados distintos adentro teniendo conocimientos? Bueno. Por ejemplo, anecdótico. Hay muchísimos, o sea, yo, yo he tenido, por ejemplo, un caso que me conmovió mucho, fue una persona adoptada de padres italianos, pero ella nació en Italia. Ella nace, eh, se la traen a, a Venezuela en dos, tres años, y a ella le retiran su nacionalidad italiana, por, eh, un error del consulado. Esto es gravísimo, de hecho, el caso todavía lo tengo vigente. Esto es gravísimo porque, si bien es cierto que antes del año mil novecientos noventa y dos, Venezuela, hablo estrictamente de Venezuela, no existía, eh, la doble nacionalidad. A ella le retiran, le quitan arbitrariamente su nacionalidad en el año dos mil cuatro. Y llegó una negativa a la cancillería en Italia. Entonces, ha sido un, un tema complicado porque los consulados no siempre tienen el derecho como tal, el, el, la pureza del derecho como tal en esa interpretación. Entonces, este tipo de casos que, así como muchos, te puedo contar también en Sefardí, pero ya yo no hago esos procesos. Esta, ya terminó prácticamente en Europa el, los temas de Sefardí. Nosotros solucionamos cien por ciento al cliente este tipo de errores de los consulados, eh, algún tipo de, de restricciones que tengan a nivel administrativo, y logramos recuperar este tipo de nacionalidad también. De las preguntas que te harán recurrentes, me imagino que una de ellas es, ¿cuánto tiempo tarda esto? Generalmente todos estos procesos, una vez que tengamos completo el expediente y logremos hacer este, esta descendencia limpia desde el solicitante hasta el italiano base, portugués base, o español base, duran dos años. Es mentira que ningún organismo público, llámese administrativo o judicial, tenga una celeridad completa. O sea, generalmente son solicitudes, hoy en día está muy abierto el tema migratorio, y hay muchas solicitudes, y el personal encargado es escaso. Generalmente los procesos administrativos, eh, no pasan de un año. Eh, ocho meses en el mejor de los, de los casos. Eh, los procesos judiciales, eh, año y medio. Depende de las comunas. Yo generalmente hago procesos judiciales en Italia. En España también. Son procesos que, dieciocho meses a dos años. Eso, eso es el estándar. Y el registro, digamos, de quienes lo hacen, que estamos de afuera, es en la comuna donde estaba tu, tu descendiente, o es común en Roma, o es, ¿cómo, cómo es eso? Donde le pertenece. Pero eso es nuevo. Antes todo se manejaba por Roma, se centralizaba por Roma. Hoy en día, depende de la comuna, el juicio se elabora en la comuna de los ancestros. O sea, pregunto porque si había tenido conocimiento de eso, y darte cuenta que me estás diciendo que es nuevo. Es nuevo, sí. Mira qué tema bien interesante, por ejemplo, y ya menos mal que se superó. Sí. Antes, si tú tenías, en el caso italiano, si tú tenías el pasaporte italiano y tenías un hijo menor de edad, la madre del hijo tenía que autorizarte para tener el pasaporte para renovarlo. Sí. Independientemente estés casado o no con ella. Entonces imagínate una persona que tenga conflicto. Conflicto. Conflicto o que tengas hijos con diferentes madres. Sí, pasa mucho. Y estar, ir pasando. Pasa mucho y nosotros tenemos casos donde tenemos que recurrir a los tribunales porque es un derecho del niño. Eso también es colateral a esas solicitudes y por supuesto las realizamos también. O sea, por eso digo, depende de cada caso. Mi único mensaje siempre cuando me permiten expresar este tipo de procesos es todos los casos tienen solución. Todos los casos realmente se pueden llevar a un feliz término, pero cada caso es específico. Cada caso hay que estudiarlo. Yo no puedo dar una generalidad. A mí me dicen, bueno, a veces doy charlas en los colegios, en las universidades. No puedo dar un discurso donde diga todo es igualito, es imposible. Claro, es que en la casuística está. Si hay un hijo no reconocido o un hijo reconocido o un hijo fuera del matrimonio o simplemente como me acabas de preguntar una pareja. De hecho, dependiendo del país yo te voy a decir procede o no. Es la verdad del abogado. Es así y la ley es flexible siempre y cuando tengas las vías de cómo demostrar las cosas. Pero si no es muy tajante. Así es. Mira y aquí tenemos tus números de contacto de, te pueden llamar, como hemos hablado, desde Venezuela, de Colombia, de Chile, de Indonesia, porque estos servicios como son, digamos, digitales muchos de ellos, pueden ser prestados en muchos lugares y como tú tienes ya bastante experiencia, tú puedes detectar con la conversación que te den. Mira, nos vamos a meter por aquí que se ha demostrado. Siempre le vamos a recomendar el proceso indicado. Yo siempre tengo ejemplos también de lo que viene siendo la parte judicial. Me dice, bueno, pero es que mi vecina, qué casualidad, hizo lo mismo y a ella no le pidieron esto. Siempre. La vecina, el amigo, el primo opinan. Yo le digo, mira, por favor, no hagas caso a diferentes opiniones porque lógicamente tu caso es específico. No estoy pidiendo un matrimonio porque no lo necesito. Tu caso se parece, pero no es igual. Entonces, en los temas judiciales, más que todo, cuando podemos demostrar esas líneas limpias de filiación, por supuesto, es un éxito el caso. Generalmente le digo a la persona, si usted no sabe de dónde proviene, si usted no tiene una genealogía, si no conoce sus ancestros, en todos los países existen los organismos de oficina extranjería, que son los únicos encargados de toda la parte de identificación. Tiene que recurrir a recurrir allí con, por lo menos, el acta de su padre. Esa le va a llevar al lado del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, pero con paciencia. Y si no, paga un genólogo y el genólogo le arma completamente el árbol que usted necesita. Y ahí va a saber, porque todos estamos mezclados en Latinoamérica. Tenemos, por supuesto, muy mezclada el europeo. Todos descendemos de, seguramente, de un europeo. Y bueno, dependiendo de cuál es la línea larga o corta de filiación, podemos hacerle un proceso. Y casi todos descendemos también de Gengis Khan. Porque dice que estamos por allí, vamos a ver qué buscamos. Ya para terminar, me gustaría que nos hablaras un poquito, porque me surgió el tema de, se han llegado casos sobre los apellidos en el tema de Italia, que antes era, se usaba un solo apellido, luego pasaron a usar dos apellidos, y repetían los apellidos del padre, cuando en realidad, como lo usamos nosotros, es padre-madre. O en el caso de Portugal, que es invertido. Primero iría el de la madre. El de la mujer, sí. ¿Cómo se ha visto eso? Pero, eventualmente, en lo que son las notas de una universidad o del colegio, lo que son los documentos de matrimonio, cualquier cosa, ¿ha tenido casos? Sí, claro. En Portugal tuve un caso que aquí en Venezuela invirtieron los apellidos, y yo pensé que había que hacer una rectificación para poder solicitar la nacionalidad portuguesa. Y bueno, cuando hablé con mi gran amiga y colega de Portugal, me dice, no Adriana, no hay que hacer ninguna rectificación, mándame todo, que así procede. Allá en Portugal procede, en Venezuela no. En Venezuela el apellido es el paterno. Entonces, siempre y cuando vayas a demostrar en Venezuela una titularidad, ve con tu apellido materno y cómo estaba. Si es en Portugal, no limita la nacionalidad, o sea, la solicitud de nacionalidad. Y en Italia igual. En Italia se usa un apellido ayer, antes de ayer y hoy. No, estamos usando los dos el mío. Claro, hoy se usan los dos, pero para efectos estrictamente judiciales, nos basamos en el primer apellido. Y claro. ¿Por qué te lo digo? Caso mío, real. Antes yo tenía Roberto Jun. No hay problema. Iba, venía, etcétera. Luego pusieron Jun Arias, es decir, repitieron el de mi papá. Y entonces ya no servía igual. O sea, para viajar a lo mejor te sirve. Pero imagínate cuando me pidieron unas notas en la universidad, cuando tenía que abrir una cuenta, cuando tenía que hacer un documento. O sea, ya ahí sí tienes que tomar eso en serio y dices, mira, vamos a abordarlo desde allá. Y la recomendación se la vamos a hacer. Me imagino que se lo dices a todos. Antes de recibirlo, revise que esté en todo. Claro. Porque una vez que tú lo recibes y para volverlo a imprimir, es un enredo. Es un problema. Es importante que las personas lean, no solamente los pasaportes. Antes. El acta de nacimiento, de defunción. Siempre hay errores de nombre, de apellido, de invertir precisamente esto. Y esto genera una consecuencia muy larga y tediosa a la hora de volver al origen este tipo de apellido. Es importante eso, sí. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Estoy a la orden en otranacionalidad.com, leyes en las rocas, que es el Instagram. Y por supuesto, bueno, los teléfonos 0414-322-2654. Estoy a la orden para cualquier tipo de asesoría, procesos que necesiten. Y más allá de eso, quiero siempre alentarlos, motivarlos a que todo se puede, todo se logra. Y el que no conozca, por supuesto, simplemente pague una asesoría y sabe dónde está. Así es. Y el gran alcance que puede obtener una vez que ya descubre cuáles son sus posibilidades. Bueno, está en tu casa, cuando quieras. Mil gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Chao. Chao.